En Eurovisión 2004 Las cuadrillas y la hierba Ir en bici y el chiquiteo Entre el mar y la montaña Yo me quedo con los dos Bye bye bye, superongui es lo más guay 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 Y si un lunes no es muyongui A la noche, superongui, superongui Bye bye bye, superongui es lo más guay 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 Bye bye, superongui es lo más guay Bye bye, superongui es lo más guay